hola nos da gusto tenerlos un día más en nuestro canal de parte de shahaj les damos la bienvenida hoy 18 de abril la iglesia celebra a san francisco solano san francisco nació el 10 de marzo de 1549 en montilla córdoba españa su padre era alcalde de la ciudad y san francisco desde muy pequeño se caracterizó por su habilidad en poner paz entre los que se peleaban cuando había algún duelo a espada bastaba que san francisco corriera a donde los combatientes a suplicarles que no se pelearan más para que hicieran las paces estudió con los jesuitas pero entró a la comunidad franciscana porque le atraían mucho la pobreza y la vida tan sacrificada de los religiosos de san francisco los primeros años de sacerdocio los dedicó a predicar con gran provecho en el sur de españa sus sermones no tenían nada de rebuscado ni de elegante pero llegaban hasta el fondo del corazón de los pecadores y conseguía grandes conversiones ya que rezaba mucho antes de cada predicación llegó a andalucía la peste de tifo negro y san francisco y su compañero fray buenaventura se dedicaron a atender a los enfermos más abandonados buena aventura se contagió y murió luego se contagió también francisco y creyó que ya le había llegado la hora de partir al cielo pero luego de la manera más inesperada quedó curado con eso se dio cuenta de que dios lo tenía para obras apostólicas todavía más más difíciles pidió a sus superiores que lo enviaran de misionero a áfrica pero no le fue aceptada su petición poco después el rey felipe segundo pidió a los franciscanos que enviaran misioneros a sudamérica y entonces así fue enviado san francisco a extender la religión por esas tierras sucedió que una terrible tempestad lanzó el barco contra una roca frente a panamá y se partió en dos no había sino una embarcación para volver a tierra firme y el misionero pero prefirió quedarse allá en esos escollos con los esclavos negros que él había venido instruyendo durante el viaje y acompañarlos hasta que llegara otra barca a salvarlos y aprovechó esos tres días de terror y peligro para acabar de instruirlos y bautizarlos allí mismo varios de ellos fallecieron luego entre aquellas olas pero ya habían sido bautizados la pequeña embarcación los llevó a unas costas inhospitalarias y allá pasaron días terribles de hambre y peligros cuando los marineros se desesperaban lo único que podía calmarlos era la intervención del padre francisco cuando había peleas al único que le hacían caso para dejar de pelear era san francisco al fin lograron que un barco los recogiera y los llevara a la ciudad de lima san francisco recorrió el continente americano durante 20 años predicando especialmente a los indios pero su viaje más largo fue el que tuvo que hacer a pie con incontables peligros y sufrimientos desde lima hasta tucumán argentina y hasta las pampas y el chaco paraguayo más de 3.000 kilómetros y sin ninguna comodidad sólo confiaba en dios y movido por el deseo de salvar almas y le sucedió en aquel gran viaje misionero que lograba aprender con extraordinaria facilidad los dialectos de aquellos indios a las dos semanas de estar con ellos y le entendían todos admirablemente sus sermones sus compañeros misioneros se admiraban grandemente de este prodigio y lo consideraban un verdadero milagro de dios pero lo más admirable es que las tribus de indios aún las más belicosas y opuestas a los blancos recibían los sermones del santo con una docilidad y un provecho que parecían increíbles dios le había concedido la eficacia de la palabra y la gracia de conseguir la simpatía y buena voluntad de sus oyentes san francisco llegaba a las tribus más guerreras e indómitas y aunque al principio lo recibían al son de batalla después de predicarles por unos minutos con un crucifijo en la mano conseguía que todos empezaran a escucharle con un corazón dócil y que se hicieran bautizar por centenares y miles el jueves santo estaba san francisco predicando en la rioja argentina y llegó la voz de que se acercaban millares de indios salvajes a atacar la población el peligro era sumamente grande todos se dispusieron a la defensa pero san francisco salió con su crucifijo en la mano y se colocó frente a los guerreros atacantes y de tal manera les habló logrando que lo entendieran muy bien en su propio idioma que los indígenas desistieron del ataque y poco después aceptaron ser evangelizados y bautizados en la religión católica san francisco tenía una hermosa voz y sabía tocar muy bien el violín y la guitarra y en los sitios que visitaba divertía muy alegre a los oyentes con sus alegres canciones un día llegó a un convento donde los religiosos eran demasiado serios y recordando el espíritu de san francisco de asís que era vivir siempre interior y exteriormente alegre se puso a cantarles y hasta danzar tan jocosamente que aquellos frailes terminaron todos cantando, riendo y bailando en honor al señor dios san francisco misionó por más de 14 años por el chaco paraguayo por uruguay el río de la plata santa fe y córdoba de argentina siempre a pie convirtiendo innumerables indígenas y también muchísimos colonos españoles su paso por cada ciudad o campo era un renacer del fervor religioso un día en el pueblo llamado san miguel estaba en un toreo y el toro ferozmente se salió del corral y empezó a cornear sin compasión por las calles llamaron a san francisco y este se le enfrentó calmadamente al terrible animal las personas vieron con admiración que el bravísimo toro se le acercaba a san francisco y le lamía las manos y se dejaba llevar por él otra vez al corral a imitación de su patrono san francisco de asís san francisco sentía gran cariño por los animales las aves lo rodeaban muy frecuentemente y luego a una voz suya salían por los aires revoloteando cantando alegremente como si estuvieran alabando a dios por órdenes de sus superiores los últimos años los pasó san francisco en la ciudad de lima predicando y convirtiendo pecadores entraba a las casas de juegos y hacía suspender aquellos vicios y llevaba a los jugadores a los templos en los teatros en plena función inmoral hacía suspensión de la presentación y echaba un fogoso sermón desde el escenario haciendo llorar y arrepentirse a muchos pecadores en plena plaza predicaba al pueblo anunciando terribles castigos de dios si se seguían cometiendo tantos pecados y esto conseguía muchas conversiones un día estando predicando en una misa empezó a temblar las personas quisieron salir huyendo pero él les dijo si piden perdón a dios no les sucederá nada malo todos pidieron perdón y nada malo sucedió aquel día allí otro día en pleno sermón exclamó por las maldades de estas gentes todo lo que está a mi alrededor será destruido y no quedará sino el sitio donde estoy predicando y así sucedió años después llegó un terremoto y destruyó el templo y todos los alrededores y el único sitio que quedó sin que le pasara nada fue aquel desde donde el santo había predicado en mayo de 1610 empezó a sentirse muy débil los médicos los médicos que lo atendían se admiraban de su paciencia y santidad falleció el 14 de julio de 1610 en Lima Perú una bandada de pájaros entró cantando a su habitación y San Francisco exclamó que Dios se ha glorificado y expiró desde los led desde lo lejos las personas vieron una rara iluminación en esa habitación durante toda la noche fue beatificado el 20 de junio de 1965 por el Papa Clemente X y fue canonizado el 27 de diciembre de 1726 por el Papa Benedicto XIII San Francisco también llamado el taumaturgo del Nuevo Mundo por la cantidad tan numerosa de prodigios y milagros que obtuvo en Sudamérica él es San Francisco Solano beato misionero y su fiesta se celebra el 18 de abril el 91 de abril de Navalle